Bueno amigos suscriptores aquí de la colonia San Lorenzo llevándole el entierro de Reyes Vigil, mi primo. Reyes Vigil. 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 del dibujo? Sí, cabal. No, 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 no. No, 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 no Yo estoy en un lugar, lleno de luz, donde hiciste paz, donde no hay, donde vuelvo, descansa. No llores por mí, es tan bello a ti, cada día quiero que sea así, que te vaya, y cuando te prometo a ti, espero verte a ti. Te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar, en un segundo, la vida es polvo, puede esparcirse, en un momento. Nada traíste, nada te llevas, solo lo que había dentro. Ojalá pudieras devolver el tiempo, para verte vuelo, para darte un abrazo, y nunca soltarte. Más confiando que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a tu lado. Más confiando que la vida puede terminar, en un momento. Más confiando que la vida puede terminar, en un momento. lleno de lugar donde existen antes, no me guardo, cuando me vuelvo a descansar, no llores por mí. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo enfrentaré a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Yo quiero que no vuelvas más. No vuelvo a olvidarme de ti. 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 Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas La impotencia de perderte me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro ya que mañana no estará Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Yo quiero más más, prometo no olvidarme de ti Bueno amigos suscriptores, aquí dejándoles este video Donde vamos a enterrar a mi primo Reyes Vigil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!